Yo ando con el combo, el combo un palo en el canal Y el viento en mi carro yo se siempre a donde están Avería esclavos en los guías, corren por la mía Blanco perla como los leones en frente, que hacerle Y a yo nací con tickets, sumale eso, todo lo que me busco Más eso las casas y las máquinas que conduzco La tarjeta, me dicen la navaja que nadie baja En White Lion, yo soy como el 700 en Yamaha Entro a la discoteca, en el brazo el pate Que todo lo que estoy hipoteca, lo plancho en un cheque Estoy saldo, sardina, el dinero que no termina Por encima se cocina y tengo que os cuento a las esquinas Monkisi, Monkidu, tu gata está en el menú Quiere montarse en el yate y hacer todo el sidú Quiere janguear con los que entran pa' la discos Los carbon fibra, tú siempre estás pelado Dices que no han llegado los libros Cabrón, los tuyos Chan, vean, Chan, vean Y los que dicen que en verdad se la beben Cabrón, los tuyos Chan, vean, Chan, vean Y a la hora de la verdad no se atreven Cabrón, los tuyos Chan, vean, Chan, vean Ninguno mete mano, cabrón Six million, we hasta ya, choose one Después que yo saco a la capa y estos niggas run, run Tambores en refill, yo mando de mil en mil Una casa en PR, dos mansiones en Beverly Hills Tengo satélite en frente que hace to' los élites El jefe es tuyo, me lo mama, me meto pa'l canto de él Y que, si última hora meten chiqui chambón Y todo el mundo sabe que yo tengo un combo, cabrón Si te pillo por la calle dice Te vacío encima un carbón 15 Y sin cojones que me traiga cola Métete en la chola pa' guerrear Yo tengo loca a ti, te faltan las bolas Y sigo en cuatro cantos Ya borra el casé, los piel ajo, todo el reje En el cuello son top, bague los trabajos Y la taquilla guarda en el chalet Y el material en el kiosco moviéndose como hoy Cabrón, los tuyos Chan, vean Chan, chan, vean Lo que está contigo esto es ni for hour Cabrón, los tuyos Chan, vean, chan, vean Meten freno cuando sienten el power Cabrón, los tuyos Chan, vean, chan, vean Hoy sacamos la calle a pasear Cabrón, los tuyos Chan, vean, chan, vean Esto es pa'l barrio, pa' residencial Me dio cartero, puñeta Si aquí no hay fecha, men Mayorito, hoy coge respeto y todo, pero tampoco así ¿Qué fue? ¿Qué tú te crees? Partera o cabrón Con Goku me doy un break pa' irme pa' la calle Bueno, si de encima, no Dos billion nines El mueca Y la bestia, el príncipe Brrrr 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 Brrrr